hoy estamos de vuelta con un nuevo video para el canal de DRAWNBALL LENSE chicos en el día de hoy vamos a probar al equipo del futuro que estoy ocupando actualmente en el PvP espero les guste, les voy a dejar con todo detalle los equipamientos, a ver esperamos un ratito ahí les dejo los equipamientos que estoy ocupando, actualmente ese Black Goku String azul no lo estoy ocupando lo estoy ocupando más como bench, a lo que estoy llevando más seguido es al Zamasu, al Legend Limited al Black Amarillo y al nuevo dual Zamasu y Black bueno chicos eso sería todo, sin nada más que decir les dejo con el video, chao chao ya ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Vénerre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡호fe ya! ¡ şekilde de huracτά! ¡Gun! ¡ causing! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!